Me siento cansado y he perdido masa muscular. ¿Esto tiene que ver con la testosterona? Muy buena pregunta también. Es la pregunta que se hacen muchísimos, muchísimos hombres. Hay médicos, le puedes preguntar a cualquier doctor hoy día y te va a decir que cada día hay más hombres preguntando ¿cuál es mi nivel de testosterona? Porque a lo mejor se sienten cansados, porque pierden masa muscular o a lo mejor pierden el deseo sexual. Cuando el hombre le baja la testosterona, todas esas cosas pueden ocurrir. Además pueden ocurrir cambios, como por ejemplo anemia, o sea los glóbulos rojos pueden bajar. Y muchos de los hombres lo que quieren es un reemplazo de esa testosterona y de hecho le piden al médico eso. Pero eso también puede tener unos riesgos. Puede aumentar en algunas personas el cáncer de próstata, puede aumentar en algunas personas el riesgo cardiovascular. Así que lo mejor que puede hacer es tratar de aumentar su nivel de testosterona normal, de manera natural. ¿Qué puede hacer? Bajar de peso es importante, mantener un peso ideal, hacer ejercicio, tratar de mantener esa grasita abdominal fuera, porque esa grasita abdominal, ¿sabes lo que hace Carla? Cambia la testosterona a estrógeno, que realmente en el hombre no es lo que deseamos. Exacto. Algo que a lo mejor ustedes no se imaginan, bajar el azúcar en la dieta es también muy importante, tener niveles adecuados de vitamina D y de zinc. Y tú dices, ¿pero qué tiene que ver eso? Bueno, la vitamina D y el zinc son como precursores, se necesitan para crear testosterona. Y todos esos alimentos que son altos en grasa buena, en el omega 3, el aguacate, el salmón, o sea, los pescados grasos, las nueces, también sirven de precursores para hacer la testosterona de manera natural. Si a usted eso no le funciona, ahí sí puede ir al médico y preguntar por la suplementación, las inyecciones o los gels. ¿Hay alguna edad, doctor, a la cual empieza a disminuir la testosterona? La testosterona empieza a disminuir a los 40 años, obviamente con la edad va bajando, no es uniforme en todos los hombres, en algunos hombres puede ser más que en otros, así que lo primero, una prueba de sangre para verificar que sus síntomas tienen que ver con una disminución en testosterona. Concéntrese mucho en la parte natural. Perfecto. ¡Hala! Se acaba el video. Tranquila, Carla, que tenemos muchísimo más, todo está a un botón de resolverse. Miren, suscríbete aquí a nuestro canal de YouTube. Sí, suscríbete al canal donde puedes ver tips de belleza, salud y todo lo que te tenemos cada mañana. ¡Adiós!